Cambiamos de tema, Bruno tiene solo 10 años y fue atacado por perros salvajes. Está luchando por su vida, se está intentando recuperar en Neuquén. Pablo, con los detalles. Así es, Carla, buenas tardes. Bruno está internado en gravísimo estado en el Hospital Castro Rendón, en Neuquén Capital. Él es de Zapala, estaban en un predio ubicado cerca de una cementera en esa ciudad de Neuquén, cuando junto con su primo estaban jugando y no se sabe cómo, no se sabe por qué, fueron atacados por los perros. Su primito pudo escapar de ese ataque, Bruno no pudo. Bruno fue víctima del ataque de 7 perros de la calle. Conocemos el grave estado de salud de Bruno, en este caso de la mano del Hospital Castro Rendón, de su director en Neuquén. Bueno, hoy se encuentra estable, ha pasado una noche también de esa manera estable y se encuentra todavía en un estado crítico debido a las lesiones que tiene, sobre todo en cuello. Es un niño que presenta lesiones en la región cervical y además donde pensamos que tiene compromiso de la tráquea. Justamente en este momento se están haciendo estudios endoscópicos, tanto respiratorios como digestivos y tiene además pérdida de sustancia en brazos y en muslo por las mismas mordeduras de los perros. Así que vamos a terminar de hacer los estudios correspondientes y mientras tanto continúan asistencia respiratoria mecánica. ¿Las primeras curaciones se le hicieron en Zapala para estabilizarlo? Lo estabilizaron en Zapala el día domingo a la tarde cuando ocurrió esto. Rápidamente fue trasladado a este hospital. Bueno, y acá se le hicieron nuevamente las curaciones correspondientes, se lo estabilizó y ahora en este momento se encuentra con una estabilidad que puede recibir los estudios endoscópicos. Así que bueno, por supuesto que continúa con terapia intensiva pediátrica, con antibióticos, con analgésicos y además también con tratamiento antirrábico. ¡Gracias!